La querida Domínguez, viene Jesús, Medina enganchó para adentro, Medina, sigue Medina, Medina que va, Nelly Domínguez, le va a entrar, ¡Domínguez! ¡Gol! El de Central, sigue a los dos minutos después del rebote, ¡lo hizo Nelly Domínguez! ¡Central 1, Instituto 0! Y también hace goles, juega bien, es la mejor aparición del campeonato, es un volante central muy elegante, con buena dinámica y con gran pegada, abrió el partido contra Gimnasia de cabeza y abre este partido con un remate de media distancia, que se le va a meter contra el palo derecho a Ciarini, porque es preciso, pelós y viene picando, muy bien dirigido. Desde afuera del área abre el partido Rosario Central a través de su futbolista con mayor proyección, y uno de los que más rédito le ha dado en este semestre, Nelly Domínguez. Centro para Velázquez, la bajó Velázquez, lo tiene Velázquez, la metió para Borcio, apunta Borcio, al rebote le queda Toledo, lo liquido no, lo liquido no, lo liquido no. Este es Toledo, mano a mano con Maez, y siente Toledo, Toledo que va, la tira larga Toledo, sale Ciarini, Toledo, Ciarini penal, ¿eh? Clarísimo penal, una tonta infracción de Ciarini, se apura, se abría Toledo, lo acompañaba el defensor, ¿para qué comete la falta? Apurado, y le regala este penal a Central. Va Encina, señores, Encina y Ciarini, Encina, ¡afuera! ¡Afuera, señores! El partido 1 a 0, resta un minuto, resta un minuto emotivo final. Se conocen demasiado, ¿no? La quiso asegurar y se tiró para ahí Ciarini, el envío largo, viene Méndez, Méndez que no va a llegar, devuelve de cabeza a Valentini, control otra vez Jesús, la aguantaba Méndez, Méndez que la pierde ahora, Méndez para atrás, le queda la pelota Instituto, viene Aguirre, va Aguirre ahora, insiste Aguirre para Miglieri, Miglieri, llega Miglieri, centro de Miglieri, Neri Domínguez, Domínguez que la va sacando, mira el cronómetro, el árbitro sacaba el partido, señores, mire Toledo, va Toledo, va Toledo, va Toledo, señoras y señores, marca el final Rapalini, ha ganado Central, señores, ha ganado Central, el equipo de Miguel Ángel Russo, que se mete en zona de ascenso.